Si te revisa el celular, no es curiosidad. Si no te deja saludar a otras personas, no es interés. Si no te deja salir vestida como a vos te gusta, no es que quiere cuidarte. Si reenvía una foto íntima tuya, no es devoción. Si te insulta, no es que tuvo un mal día. Que lo haga y te pida perdón, no sirve. Pedí ayuda. Llamá al 144 gratis. Desde cualquier parte del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!